A mí me gusta como tú lo mueves, así te alegra a mí. Bien agresiva con lo que tú quieres, así te alegra a mí. A mí me gusta como tú lo bailas, así te alegra a mí. Bien agresiva, rompete la espalda, así te alegra a mí. Vuelve a lo loco, mientras yo te toco, sin apagar los focos, vamos poco a poco. Déjate llevar por la velocidad, dale más y más, pero sin parar. Así es, como lo sabes hacer, como lo sabes mover, suave, lento, dale, ven caliéntame. Como lo sabes hacer, como lo sabes mover, sexy, sensual, ven atrévete. A mí me gusta como tú lo mueves, así te alegra a mí. Bien agresiva con lo que tú tienes, así te alegra a mí. A mí me gusta como tú lo bailas, así te alegra a mí. Bien agresiva, rompete la espalda, así te alegra a mí. No quiero que lo muevas como una vaca. No quiero que lo muevas como una gorila. No quiero que lo muevas como una girafa. Yo quiero que lo muevas como un culebra. No quiero que lo muevas como una vadilla. No quiero que lo muevas como una encodera. No quiero que lo muevas como una pupa. Yo quiero que lo muevas como un culebra. No quiero que lo muevas como una vaca, no quiero que lo muevas como una gorila, no quiero que lo muevas como una jirafa, no quiero que lo muevas como una culebra. No quiero que lo muevas como una vaca, no quiero que lo muevas como una gorila, no quiero que lo muevas como una bomba, no quiero que lo muevas como un culebra. No quiero que lo muevas como una culebra, no quiero que lo muevas como una culebra. 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 No quiero que lo muevas como una culebra.